No le digas a nadie que me has visto pasar Por su calle oscura de madrugada Que voy detrás de sus pasos borracho de su recuerdo Que me he convertido en nada y le robo las miradas Oculto entre las sombras a la puerta de su casa Que le importa a nadie si sufro por ella A nadie le importa, a nadie va a vivir mi pena Yo sé que la gente con esto se alegra Seré la comidilla del veneno de sus lenguas No le digas a nadie que después de su adiós Mi vida ha perdido el norte, ni siquiera soy yo Ella sigue con su vida y yo detrás de sus pasos Y no he convertido en nada y le robo las miradas Oculto entre las sombras a la puerta de su casa Que le importa a nadie si sufro por ella A nadie le importa, a nadie va a vivir mi pena Yo sé que la gente con esto se alegra Seré la comidilla del veneno de sus lenguas Que le importa a nadie si sufro por ella A nadie le importa, a nadie va a vivir mi pena Yo sé que la gente con esto se alegra Seré la comidilla del veneno de sus lenguas Y le robo las miradas Oculto entre las sombras a la puerta de su casa Que le importa a nadie si sufro por ella A nadie le importa, a nadie va a vivir mi pena Yo sé que la gente con esto se alegra Seré la comidilla del veneno de sus lenguas Que le importa a nadie si sufro por ella A nadie le importa, a nadie va a vivir mi pena Yo sé que la gente con esto se alegra Seré la comidilla del veneno de sus lenguas 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 Que la vida se entere, que la gente lo sepa Que me duele la vista cuando miro y no la veo Y me hace daño soñar si en mis sueños no la encuentro Quiero ser la sombra que le sigue a todas partes En agua fresquita que le quite la calor Quiero ser el aire cuando suspira su boca Seré el imperdible que le abrocha el camisón Dime que te puedo dar para verte sonreír Dime si quieres la luna, yo la bajo para ti No preguntes la razón, es muy fácil de entender Te quiero porque te quiero y quiero quererte querer Un pellizco de luz, un caramelo en el alma Ella es mi universo, la ilusión que me araña Y me muero de frío cuando no la tengo cerca Y me consume la sed si no bebo de su esencia Quiero ser la sombra que le sigue a todas partes El agua fresquita que le quite la calor Quiero ser el aire cuando suspira su boca Seré el imperdible que le abrocha el camisón Dime que te puedo dar para verte sonreír Dime si quieres la luna, yo la bajo para ti No preguntes la razón, es muy fácil de entender Te quiero porque te quiero y quiero quererte querer Dime que te puedo dar para verte sonreír Dime si quieres la luna, yo la bajo para ti No preguntes la razón, es muy fácil de entender Te quiero porque te quiero y quiero quererte querer Dime que te puedo dar para verte sonreír Dime si quieres la luna, yo la bajo para ti No preguntes la razón, es muy fácil de entender Te quiero porque te quiero y quiero quererte querer Dime que te puedo dar para verte sonreír Dime si quieres la luna, yo la bajo para ti No preguntes la razón, es muy fácil de entender Te quiero porque te quiero y quiero quererte querer Dime que te puedo dar para verte sonreír Dime si quieres la luna, yo la bajo para ti Dime si quieres la luna, yo la bajo para ti Que no sabes ni sentir Y rondando los caminos fin Sabes dónde de ahí Ya ni la que te quería Ya buscabas tú de mí Vete que no quiero verte Por favor vete de aquí Que cuando yo veo tu cara Mi corazón se parte en mí Vete No quiero verte Vete de aquí De la forma que me amaba Recuerdo hoy un mes de abril Recuerdo hoy un mes de abril Las cosas que me decías Las decías por decir Y más sin yo darme cuenta Mírame enamoré de ti Ay, no hay luz sin día Ni día sin mañana Hay amores sin yo Muchos amores que matan Ay, dame veneno Gitana, dame veneno Primica, si tú lo quieres El veneno me lo bebo Ay, dame veneno Gitana, dame veneno Primica, si tú lo quieres El veneno me lo bebo Rey, 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 Gocito del querer, fui a llamarte sin saber Y ahora que te encuentras bien, me haces de padecer Quisita que yo me muera, ni gritarme ni llorarme Porque Dios me habrá llamado, que no se alarma grande Ay, no hay luz sin día, ni día sin mañana Ay, ya amores finidos, mucho amor yo que mata Ay, dame veneno, quitará, dame veneno Primita, si tú lo quieres, el veneno me lo deja Ay, no hay luz sin día, ni día sin mañana Ay, ya amores finidos, mucho amor yo que mata Ay, dame veneno No, no hay luz sin día, ni día sin día, ni día sin día